Se cumplen mañana 100 años de la muerte de Porfirio Díaz. Y a propósito de esto, Clio TV va a presentar un serial de documentales en torno a la figura histórica de este que ha sido presentado como uno de los grandes villanos de la historia de México. Basta recorrer a este país abriendo los ojos para ver todo lo que Porfirio Díaz en su época creó. El régimen de Porfirio Díaz es a todas luces una dictadura. ¿Una dictadura por qué? Pues porque cancela en los hechos las libertades. Creo entender al personaje, pero no puedo justificarlo. Fue una época socialmente criticable, indudablemente allí quedó a deber. Y desde luego quedó mucho más a deber en el aspecto político. Si Porfirio Díaz se hubiera muerto todavía en el siglo XIX, su prestigio sería otro. Pero eludiera no se conjuga en historia. El hombre detrás de Clio, el historiador y escritor mexicano Enrique Krauss, está hoy en Primero Noticias. Enrique, muchas gracias por venir. Carlos, encantado. Un gusto tenerte. ¿Ha sido injusta la historia con Porfirio Díaz? Él pidió, cuando renunció a la presidencia en mayo de 1911, que la historia tuviese finalmente un juicio equilibrado, objetivo, balanceado sobre su régimen. Yo creo que el juicio ha sido desbalanceado, desequilibrado. Se ha olvidado al gran constructor que fue Porfirio Díaz. A Porfirio Díaz se le ubica en la estampilla, en la que todos leemos y pegamos en la primaria, en los libros de texto, como un dictador, como un dictador sanguinario, como un represor de las libertades y las oposiciones, como uno de los grandes periodos oscuros en la historia de nuestro país. Mira, la historia oficial ha distorsionado mucho a lo largo del tiempo la verdad objetiva. Y comparado con los presidentes sonorenses, Porfirio Díaz es un alma de la caridad. Piensa que hubo en la cristiada únicamente 70 mil muertos, ¿no? Hablo de los muertos provocados por una guerra creada por el gobierno. Porfirio Díaz fue un gran constructor económico de México. Esto es lo que reflejamos en los cinco programas, son cinco programas. Un hombre que también hizo avanzar en instituciones sociales y educativas. Y su gran déficit fue político porque detuvo el desarrollo político de México. Pero nosotros lo que queremos introducir en nuestros cinco programas es el matiz, la complejidad y la riqueza de la vida cotidiana, de la vida en tiempos de Don Porfirio. Oye, en el promocional dice una frase que me fascina y es, basta recorrer México y abrir bien los ojos para descubrir cómo está el porfiriato por ahí. O sea, algunos de los edificios y avenidas más bellas. No solamente bellas artes y correos, ¿no? Bueno, 18 mil kilómetros de ferrocarril, puertos, ciudades, industrias, gran desarrollo económico, gran desarrollo material. Pero nosotros en el programa además recobramos, por ejemplo, la historia de las instituciones y de la vida social. Los problemas sanitarios, qué se hizo con los temas de salud, los grandes doctores. Cuando la gente recorre la colonia de los doctores, pues son nombres, ¿no? Todos esos doctores porfirianos eran eminencias, eminencias internacionales. Hicieron mucho por la salud en México. También por la educación. Por supuesto, nunca suficiente porque Porfirio Díaz y su época tomaron al país que estaba deshecho después de 50 años de guerras internas, de golpes de Estado y de guerras internacionales. Era un país muy, muy atrasado. Digamos que Porfirio Díaz se lo adelantó de manera sustancial. Pero los programas también... ¿Lo presentó al mundo de alguna manera? Lo presentó al mundo, lo hizo, le dio un lugar respetado y respetable en el mundo. Equilibró las relaciones internacionales con Europa y Japón frente a Estados Unidos. No, fue un régimen cuyo mayor problema, pienso yo, es, me refiero concretamente a la figura de Díaz, es no haberse puesto límites a sí mismo. Ahorita hablamos de esa parte oscura que es quizá la más popular, la más conocida. ¿Quién estuvo interesado en distorsionar la historia y quitarle los matices a la figura de Díaz? Sí dejar su instinto de callar y acallar a las oposiciones, sí dejar su obsesión por el poder, pero también incorporarle las cosas buenas. ¿Quién lo volvió el malo de Malolanda? Bueno, el acontecimiento central del siglo XX en México es la Revolución Mexicana y la Revolución Mexicana creó una historia, una historia, digamos, que necesitaba un villano y ese villano fue Porfirio Díaz. Quiero decir que en términos sociales la Revolución Mexicana, por supuesto, y los regímenes que siguieron, hicieron mucho más que Porfirio Díaz en términos de educación o de programas sociales, esto es indudable. Pero es que Porfirio Díaz era un gobernante del siglo XIX en donde prevalecía el liberalismo económico y social, fue un hombre de su tiempo, pero no pudo ser un hombre del siguiente siglo. Quizá ahí lo sabio de Porfirio Díaz hubiese sido abrir las compuertas a una nueva generación representada por Bernardo Reyes. Bernardo Reyes, exitosísimo gobernador de Nuevo León en ese momento de la historia. En 1904 pudo haberle abierto las puertas a Reyes. Que ya llevaba 20 y tantos años gobernando Díaz, es como que se hubiera quedado corto, ¿no? No, claro, bueno, 20 años seguidos y 4 años más en los 70's. Hubiera entrado, lo hubiera en la historia, no ocurrió, pero hay que usarlo, porque hay que imaginar las circunstancias de aquel presente. Entonces, en 1904 hubiese entrado con Reyes toda una generación. ¿Y cómo hubieran tratado a Díaz? Por ejemplo, Venustiano Carranza, yo creo que lo hubieran respetado, pero Díaz, claro, lo hubieran respetado, cuidado. Y México hubiese abierto un capítulo de reforma económica y social, sobre todo, y política, que quizá nos habría llevado por la vía de la reforma y no de la revolución. ¿En 1910 ya era demasiado tarde? ¿En 1908 Porfirio Díaz promete, no me vuelvo a reelegir, se lo promete a Krillman? Ese fue el momento clave. Si él hubiese estado a la altura de su promesa, creo que el país se hubiera ahorrado, se habría ahorrado, bueno, un millón de muertos, ¿no? ¿Y tendríamos un puente más el día de Porfirio Díaz? ¿Sería uno de los grandes héroes? Probablemente sí, pero el punto central, pienso yo, es... yo creo más en la reforma que en la violencia y por eso creo que sí, que sí tuvo una gran responsabilidad histórica en el estar demasiado enamorado del poder. La gloria del poder a este hombre tan racional, tan inteligente y tan patriota, hay que recordar sus gestas militares, el 5 de mayo contra los franceses, etc. Era buen estratega militar, ¿no? Era estratega militar, era un gran político, era un gran estadista. Uno de los mexicanos más sobresalientes de la historia. ¿Es cierto que ganó la mayor parte de sus batallas en desventaja numérica? Lo vamos a presentar en el programa. Era muy sagaz. Más que un general en trono, era un general muy sagaz. Presentamos su vida en Oaxaca, el hombre de Oaxaca. Presentamos su gesto, cómo llegó a la presidencia y cómo se mantuvo, cómo manejó al país los hilos del político. Presentamos, como te digo, la vida social, económica, los ferrocarriles. Las imágenes que van a ver nuestros espectadores, fotografías, imágenes fílmicas, la llegada del cinematógrafo, cómo los mexicanos se divertían, se paseaban. Este no es un programa centrado en Porfirio Díaz. Es Porfirio Díaz, pero es su época. Los bailes, los paseos, la llegada de los deportes. Las primeras, repito, imágenes fílmicas, imágenes del campo y de la ciudad. Es decir, el deporte como entretenimiento empieza. Claro, el esporte, imágenes inéditas y luego música, la recuperación musical, los valses, las arzuelas, los toros, los toreros. La vida cotidiana, cómo los mexicanos sufrían, sí, pero también cómo los mexicanos se divertían. Ahora, Porfirio Díaz... Eso es lo que hemos querido recrear. Decías, Enrique Krause, Porfirio Díaz recupera este país después de medio siglo de guerra. Pacifica a México. Importante. Pero, ¿a qué costo, Enrique? ¿No es a un costo sangriento de una dictadura brutal? Y mi segunda pregunta tiene que ver con el desarrollo económico. Es un desarrollo económico que aparentemente no permea las clases necesitadas. Mira, en primer lugar, todo el mundo anhelaba la paz en el momento en que llega Porfirio Díaz. Todo el mundo, todos los liberales y los conservadores y todos, porque el país era un país enormemente inseguro. Ahora que tenemos un país inseguro de nuevo, podemos apreciar lo que significó esa frase, esa paz, orden y progreso. No, no lo impuso a sangre y fuego. Es cierto, existía el cuerpo de rurales, muy duro, creado por Juárez. Y, en efecto, la pacificación no fue hecha con guirnaldas, ¿verdad? Y con rosas y con simple buena voluntad. Pero Porfirio Díaz, creo que es válido decir, consideró que era necesario para el desarrollo del país. El país se desarrolló extraordinariamente. Repito, ferrocarriles, agricultura comercial, industria, etcétera. ¿Permeó este desarrollo? Sí permeó, pero no suficiente. Por supuesto que no permeó suficiente. Creó un millón o un millón y medio en un país de, no sé, de 10 millones de almas, de personas. Creó una clase media importante y creó una clase obrera, con nuevas demandas sociales, los obreros y la clase media de participación política. Es verdad que el gran déficit estuvo en el campo, en la falta de una reforma agraria, en la desigualdad. Sí, pero esto eran condiciones sociales que venían de muy atrás. Es decir, Porfirio Díaz aceleró el reloj del progreso en México. ¿No suficiente? No, pero bueno, no era Dios. La revolución mexicana corrigió las inequidades sociales, o quiso corregir, y corregió en parte, en educación, en salud, etcétera. Estos eran ideales del siglo XX, y ya había en el grupo de los jóvenes porfiristas alrededor de Reyes, gente que lo hubiera hecho por la vía pacífica. Reyes hubiera sido presidente si no lo hubieran matado, ¿no? Pues sí. Fue en el lugar de Madero, ¿no? Bueno, es que Reyes se levantó contra Madero, pero también ahí Reyes falló, se levantó contra Madero un presidente electo de manera democrática. El déficit de Porfirio Díaz fue social, pero toda su época, en Inglaterra, en Francia, en Europa, en Estados Unidos, había un déficit social. No se pensaba en términos sociales. El déficit de Porfirio Díaz fundamental, pienso yo, fue político. ¿Qué días podemos ver el primer episodio? Mira, aparece el jueves en la noche, Canal 5, la gran presentación del programa es en Foro TV, el sábado a las 10 de la noche y los domingos a las 12 del día. También hay una repetición en el 2 después de la jugada. Y vamos a organizar, en algún momento del mes de julio, una mesa redonda con los... Hay 50 historiadores, pero nos vamos a escoger, vamos a invitar a algunos de estos grandes historiadores que tenemos... A revisar la figura. Para revisar y debatir en torno de la figura de Porfirio Díaz. Y así honrar a un mexicano que construyó una buena porción de lo que es este país. Muchísimas gracias por venir, Enrique Krause. Encantado. Estaremos viendo la serie. Estaremos viendo la serie.